Música 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 A los chistas de Turinitán que están aquí y bueno, nos agradecemos la presencia de las autoridades las autoridades nos acompaña Martíniano Álvarez Lorenzo, presidente de vigilancia fuerza aplausos para él y que se presenten, se levanten y unos fuerza aplausos a él y fuerza aplausos a Martíniano Álvarez Lorenzo, presidente de vigilancia comisaría está también la señora Marta Patricia Aguilar Lorenzo, síndico procurador municipal, tradicional y consejera en educación sector, Marta Morán y ya, fuerza aplausos para ella está también la licenciada Gabriel Escamilla López, secretario general municipal está también con nosotros Salomón Antón Álvarez, presidente de festejos este delegado es el delegado y también el comisario luego agosto para obtener los frutos de la tierra y agradecerles por sostener la vida buenos aplausos a los lindas agradecemos también a la banda de viento a la banda de viento a la banda de viento por supuesto también agradecerles la participación y bueno, vienen por nosotros también aquí también los niños los niños que se hacen presentes ok, y bueno, nos estamos recibiendo también ahí a los niños buenos aplausos a los niños ok, pues vamos a estar aquí un ratito Kai les pedimos por favor que estemos aquí un ratito Kai héroes con parza les pedimos que se le tengan un ratito ahí por favor ahí el auto para poder evaluarlos héroes con parza las palabras no alcanzarán para agradecer lo que el día hace por cada uno de nosotros le ponemos un gran valor desde inicios de la pandemia personal médico de enfermería de caminería de paramédicos de intendencia de seguridad de cocina incluso personal administrativo se enfrentan viejo y 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 me dice papi 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 Y me dice papi